Primero quiero hacer la valoración de lo que ha sido Pío Deportes para esta Liga Nacional de Baloncesto Femenino. He visto a Pío Deportes trasladarse en cada uno de los escenarios apoyando este evento de manera incondicional y ya se lo expresé al presidente de Pío Deportes y le dije la satisfacción que sentía con el apoyo que ustedes nos dieron a este torneo. Y yo me siento satisfecho porque es un proyecto que nace y como cualquier proyecto que nace necesitamos un proceso de crecimiento. Y nacimos con muchas debilidades organizativas, como es natural, pero fuimos superando todos los obstáculos que se nos fueron presentando y llegamos a un feliz término. Un feliz término donde todo el mundo quedó satisfecho y yo pienso que hemos nacido para quedarnos, yo pienso que hemos nacido para perpetuar una Liga y brindarle a la mujer dominicana un espacio interesante donde ella pueda exponer su talento y que la Selección Nacional de Baloncesto Femenina tenga en esta Liga el material que permita reclutar a las mejores jugadoras y en condiciones físicas. Es decir, que las muchachas que están jugando aquí están en condiciones físicas y aptas para entrar en la Selección Nacional. De cara a un segundo año de la Liga, ¿qué usted cree que va a traer la Liga, las innovaciones? ¿Usted cree que se va? ¿Qué detalles podríamos ver para una segunda campaña? En primer lugar tenemos ya la solicitud de varias franquicias, gente, algunos espacios que quieren participar en la Liga. Vamos a valorar la posibilidad de que uno o dos más equipos entren el año que viene, la posibilidad de llevar a dos, las refuerzos en vez de solamente una, que puedan ser inclusive de otros países, aunque estamos muy satisfechos con el apoyo de las cubanas en esta etapa. Pero básicamente estructurar un equipo de trabajo que pueda todo el año programar el torneo y que podamos tener mejores condiciones económicas y que estas muchachas puedan tener, aumentar la cantidad de juegos, son de las posibilidades que tenemos para el año que viene. Y hay un entusiasmo total. El apoyo de la prensa y el apoyo del empresariado yo creo que va a ser decisivo para que esta Liga tenga innovaciones interesantes. ¿Usted cree que el talento que se exhibió en esta Liga para las futuras competencias de la selección dominicana es más que evidente para tratar de seguir esta Liga, el desarrollo de ella misma? Nosotros estamos asombrados. Nosotros estamos, realmente no teníamos tanta expectativa en términos técnicos y veíamos los equipos jugar y sabíamos que detrás de cada equipo había un esfuerzo dirigencial y nosotros entendíamos que iba a estar muy por debajo de lo que vimos, el nivel técnico. Yo creo que la selección nacional tiene ahí una gran cantidad de muchachas jóvenes de 16, de 15 años, de 17 años, que tienen un futuro promisorio. Que les faltaba lugar donde jugar, que les faltaba torneo. Esta experiencia de jugar con público en contra. Es decir, no es lo mismo jugar con un público a favor que con un público en contra. De hecho, casi nadie perdió en su sede. Esas experiencias enriquecedoras son las que nos van a asegurar un torneo de mayor calidad y que nuestra selección tenga la posibilidad de adquirir los niveles internacionales que en otrora logramos tener. Profesor, por cierto, las cubanas fueron de gran importancia en la liga, pero de cara a un segundo torneo se piensa tal vez en otro tipo de jugadoras de otras nacionalidades, de Puerto Rico, Panamá, qué sé yo, de otras ligas. Y es posible. Varios factores influyeron para que fuera así. El idioma, la cercanía, la misma cultura. No queríamos arriesgarnos a traer jugadoras de otras nacionalidades en principio. El apoyo económico que nos ha dado Cuba, tengo que resaltarlo, porque estas muchachas prácticamente vinieron sin ningún contrato específico. Ella se le pagó, obviamente, pero no había ningún tipo de exigencia en términos económicos. Y no trajimos jugadoras de la selección nacional de Cuba porque la selección nacional estaba en el Preolímpico, en España. Estaban en la eliminatoria para ir a las Olimpiadas de Río y estuvieron jugando en España. Hay dos de estas muchachas que vinieron que sí estuvieron en la preselección. Estuvieron recientemente en Brasil con la selección nacional, básicamente la que jugó en La Vega y la que jugó en Calero. La que jugó en Calero. Esas estuvieron en la preselección nacional y no hicieron el equipo a última hora. Y el año que viene, Cuba no tendrá compromiso. Es decir, que habría que esperar la posibilidad de que jugadoras de la actual selección de Cuba estén por aquí, a menos que alguna de las equipos quisieran repetir las que vinieron. Pero estamos muy contentos con la calidad de la jugadora cubana. Mis amigos, acabamos de escuchar al profesor Fernando Teruel, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino de la República Dominicana, quien nos ha dado sus impresiones de esta liga en este primer año en la premiación final en este Salón James Rodríguez. David Hernández y Juan Minaya estuvieron con todos ustedes. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Muchas gracias una vez más por su apoyo.